Lo admitió. Esto es lo que ha pasado con un expresidente colombiano, quien tras verse enfrentado a una gran presión, terminó aceptando su responsabilidad en el terrible suceso que se llevó a cabo en una comunidad de Medellín hace muchos años. Este trágico hecho dejó una gran cantidad de víctimas y un fuerte daño en el país sudamericano, además de la incertidumbre en la realización de las investigaciones al respecto. Es por ello que tras estas palabras del exmandatario, las críticas no se hicieron esperar. ¿A qué nos referimos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un impactante hecho ha removido a Colombia, luego de que uno de sus expresidentes, haya realizado fuertes declaraciones acerca de uno de los hechos más trágicos del país en el que prácticamente aceptó haber estado involucrado. Hablamos del exlíder colombiano Álvaro Uribe, quien estuvo recorriendo el corregimiento San Antonio de Prado el pasado domingo, el cual estaba ubicado en la zona sur de la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquía. Uribe llevó a cabo dicho recorrido junto a candidatos del Consejo de la Ciudad, así como también de la Junta de Acción Local y Comunal, quienes se vieron expuestas a una gran presión por parte de unos jóvenes que se encontraban en el lugar. Al respecto, se dice que estos jóvenes llevaban una gran pancarta en la que se podía leer, ¿quién dio la orden 6.402 más? Una interrogante que ha sido realizada por diversos grupos de protesta acerca del tema de los llamados falsos positivos. Ante esta pregunta, el derechista dijo sin temor alguno lo siguiente, «Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar a los grupos armados y los paramilitares de allá». Es decir, reconoció su importancia en este terrible suceso. Esta Organización de Justicia Transicional expuso una cifra de 6.402, la cual corresponde al número de casos registrados entre 2002 y 2008, de acuerdo al tema mencionado, que tuvo lugar durante la administración de Uribe. Es por ello que ante esto, el exmandatario no dudó en acercarse a los jóvenes protestantes para preguntarles si acaso contaban con pruebas que lo relacionen con alguna vulneración de derechos humanos o con los casos de falsos positivos. Sin embargo, luego de ello, el político colombiano aseguró en sus redes sociales que su gobierno desmontó el paramilitarismo y sacó de las Fuerzas Armadas a 27 altos militares que, según él, podrían haber cometido descuidos, entre comillas, que facilitaban los llamados falsos positivos. Pero, ¿a qué nos referimos con falsos positivos? Pues sucede que este es el nombre que la prensa colombiana le puso al caso de los integrantes del ejército del país que estuvieron involucrados en la ejecución de civiles que no eran combatientes, para hacerlos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno de Colombia, tal y como se mencionó anteriormente. El objetivo de este trágico suceso era fingir haber tenido buenos resultados en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y los grupos subversivos para así poder conseguir descansos, distinciones, pagos y demás reconocimientos. Ante ello, pese a que los encargados de la investigación en Colombia registraron casos que se remontan al año 1988, la cuspidiente de estos casos se dio entre los años 2006 y 2009, de la mano de un programa de premios hacia los miembros del ejército colombiano que estaba detallado en el Decreto 029 de 2005 del Ministerio de Defensa. Asimismo, esto coexistió junto a la constante presión que se realizaba hacia las unidades de las fuerzas colombianas para que informaran sobre resultados satisfactorios en el contexto de la política de seguridad democrática del mando de Uribe. Al respecto, en enero del año 2009, se publicó un documento de la inteligencia estadounidense en el que se revelaba que la conexión entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares eran del conocimiento del gobierno estadounidense desde 1994, siendo los falsos positivos algo que se practicaba usualmente en el ejército. Por otro lado, en 2007 también se dieron a conocer algunos hechos ocurridos en San José de apartado, en donde más allá de la ejecución de varios civiles, los militares también acabaron cruelmente con la vida de tres menores en febrero del año 2005. Luego de ello, se supo de un encubrimiento en el que se acusaba a grupos subversivos de la masacre, realizando falsos testimonios que eran transmitidos por los medios de comunicación, donde además el comandante del ejército, Carlos Alberto Ospina, negó la participación de las fuerzas colombianas en dicho suceso. Pero no conformes con eso, en el año 2008 también se informó sobre la aparición de los cuerpos de 19 jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos, ya que se dice que entonces los militares se los llevaban con mentiras de oportunidad de trabajo para luego ejecutarlos. Algo que sin duda terminó por desatar una gran furia en la nación colombiana por todo lo sucedido. Sin embargo, volviendo a las declaraciones de Álvaro Uribe, en medio de toda la exaltación de los protestantes en la última semana, cabe volver a recordar lo que dijo. Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar a los grupos armados y los paramilitares de allá. Y es así como Uribe terminó por confesar que fue él quien tuvo gran parte de la responsabilidad en la operación Orión, la cual fue llevada a cabo por militares en la Comuna 13 de Medellín entre el 16 y el 18 de octubre del año 2022. Tras este operativo, se registraron cifras impactantes en las cuales estaban incluidos 80 civiles heridos, 17 bajas cometidas por la fuerza pública, 71 personas fallecidas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias, según lo informó la Corporación Jurídica Libertad. Además de ello, la operación fue duramente cuestionada debido a las víctimas civiles que dejó una gran cantidad de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales, de las cuales muchas de ellas fueron arrojadas al sitio de la Escombrera, que es la mayor fosa común de Antioquía. Tras esto, en el año 2003, la revista Noche y Niebla publicó el informe llamado Comuna 13, la otra versión, en el que se documentaron diversas vulneraciones de los derechos humanos cometidas por la policía y los paramilitares entre los años 1998 y 2002 en Medellín. Dentro de ello, 67 hacían referencia a la Comuna 13, obteniendo así, y como era de esperarse, el rechazo de las autoridades públicas dentro de las que se encontraba el entonces ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, quien calificó ello como mentira monumental. Y así como esto, las reacciones ante dichos sucesos fueron muchas, dentro de las que cada vez más surgían pruebas en contra de quienes manejaban el país en aquellos años, lo cual hasta el día de hoy aparentemente pretende tapar, pues pese a que el mandatario Uribe reconoció ser el responsable, posteriormente en sus redes optó por no aclarar el tema. Por ello, es válido pensar que probablemente esta situación sea de nunca acabar, dado que la magnitud de los hechos ha sido tan grande y no sorprendería que con el pasar del tiempo sean más las cosas que se descubran al respecto. ¿Cuál será ahora la excusa de Álvaro Uribe y los demás involucrados en los hechos? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Vamos! ¡Vamos!